Lectura del libro del profeta Amos Escuchen esto, los que buscan al pobre sólo para arruinarlo y andan diciendo ¿Cuándo pasará el descanso del primer día del mes para vender nuestro trigo y el descanso del sábado para reavir nuestros graneros? Disminuyen las medidas, aumentan los precios, alteran las balanzas, obligan a los pobres a venderse, por un par de sandalias los compran y hasta venden el salvado como trigo. Pues bien, en aquel día, dice el Señor, yo haré que se oscurezca el sol en pleno día y a plena luz cubriré la tierra de tinieblas. Convertiré en duelo las fiestas de ustedes y en gemidos sus canciones. Haré que todos se vistan de sallal y se rapen por completo la cabeza. Ese día será como de luto por el Hijo único y su final será de llanto y amargura. Días vendrán, dice el Señor, en que les haré sentir hambre, pero no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Entonces andarán errantes de norte a sur y de oriente a poniente, buscando la palabra del Señor. No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Te busco de todo corazón. No consientas que me desvíe de tus mandamientos. No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mi alma se consume deseando continuamente tus mandamientos. No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escogí el camino verdadero. Decíe tus mandamientos. No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mira cómo han sido tus mandatos. Dame vida con tu justicia. No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Abro la boca y respiro, ansiando tus mandamientos. No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Evangelio según San Mateo Jesús, al pasar ve a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de impuestos. Sígueme. Le dijo. Y Mateo se levantó y lo siguió. Y estando Jesús a la mesa en casa de Mateo, Muchos publicanos y pecadores vinieron a reclinarse con sus discípulos. Cuando los fariseos lo vieron, dijeron a los discípulos. ¿Por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Mas al oírlo Jesús dijo. Los sanos no necesitan médico, los enfermos sí. Id y aprended lo que significa. Quiero misericordia y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores.